Bienvenidas todas y todos una tarde más a mi rincón del canal de Reciclame donde hoy vamos a trabajar con un compás el color ocre y el amarillo un azul oscuro un lapicero concretamente un portaminas y nuestro polígrafo vamos a hacer un ejercicio de relajación en el cual vamos a trabajar la granola de Kanawaka de 1830 si la buscáis en google veréis como es un dibujo que está realizado en estilográfica o sea en pluma y nosotros la vamos a realizar de una manera muy particular con estos elementos vamos a empezar y vamos a crear una serie de circunferencias desde las cuales vamos a partir nuestro ejercicio vamos a crearnos el círculo central y del círculo central vamos a crearnos unas circunferencias alrededor de este círculo primera circunferencia una circunferencia perdonad me acabo de dar a la cámara de más o menos un dedo abrimos creamos nuestra tercera circunferencia y por último la cuarta para que nos sirva como día cuarta circunferencia y ya tenemos nuestra base ahora vamos a trabajar lo que va a ser el dibujo y el dibujo como ya os he comentado en otras ocasiones va en función a como trabajemos nuestro lapicero la granola la granola es una es un dibujo muy famoso y lo podéis ver que yo os lo colocaré en arriba en la parte de arriba para que veáis lo fácil que resulta hacer algo que es súper difícil y es generar el movimiento empezamos más o menos hacia el centro de nuestra circunferencia donde nos marca el compás y ahora vamos a hacer esa ola perfecta la cual no tiene que ser perfecta pero nos va a quedar perfecta ahora hacemos la parte desde la que sale y desde aquí y desde aquí yo voy a empezar ya con el rotulador y la voy a empezar a marcar para que veáis el efecto vamos a empezar a hacer pequeñas formas sin sentido y nuestra base de la ola y nuestra base de la ola y que abiert y Gracias por ver el video. 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 Y nuestra base del horizonte. Gracias. Ya sabéis que en esta técnica de relajación lo importante es lo que nos relaje. No tenemos el por qué seguir un patrón y terminarlo. Podemos empezar aquí y terminar aquí. ¡Gracias. 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 Tenemos ya las rayas creadas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crearnos dos mitades. Horizontal. Y ahora vamos a empezar colocando nuestra forma. Lo voy a dibujar aquí. Voy a poner la cámara un poquito más para delante. Vamos a crearnos una espiral. Y la espiral... Bien. Ese va a ser el primero de nuestros patrones. Y el segundo de nuestros patrones en base a lo que hemos dibujado... Así... Así... Una... Un pétalo... Bien. Luego habrá modificaciones. Pero básicamente va a ser este. Mejor luego le hacemos aquí otro. Para terminar. ¿Veis? Pero la esencia es este. El pétalo con los tres pétalos internos. ¿Vale? Venga. Pues vamos a ir. Y así pues vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Para arranjarla. Gracias por ver el video. 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 Vamos a marcar un poco más la zona. Yo lo terminaré haciendo con Nina, pero... Vamos a marcar cada una de las zonas en las cuales hemos ido haciendo esas rayas sin motivo. Vamos a marcarlas y vamos a ir siguiendo el orden de esas rayas que hemos hecho sin sentido. Todas esas rayas por debajo tendrán que tener esa línea de este azul. Es un azul oscuro. Vamos a marcarlas. 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 Lábulo. Vamos a marcarlas. Vamos a marcarlas. Vamos a marcarlas. Vamos a marcarlas. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado y, ya sabéis, sed felices. Hasta luego.